El desempleo vuelve a cifras anteriores a la crisis financiera de 2008 en España. Cae por debajo de la barrera psicológica de los 3 millones. En mayo el país ha registrado casi 100.000 desempleados menos y más de 210.000 nuevos afiliados a la seguridad social. El desempleo ha bajado en todos los sectores económicos. Servicios y construcción son las áreas en las que más ha caído, con más de 64.000 y 10.000 desempleados menos respectivamente. Además, en un solo mes los contratos indefinidos que se firmaron superaron la cifra de los 730.000, la más alta desde que en febrero se aprobara la reforma laboral. La reactivación del turismo ha sido uno de los factores que ha ayudado a que el empleo haya repuntado con fuerza tras dos años de pandemia.